¿Cómo están mi gente de Yoda Macho? Mi nombre es Dami. Yo soy Joel. Y como pueden ver, nuestro jugador, Joel, está viendo la entrada de los jugadores de la NBA. Como los que fueron Antetokounmpo, Stephen Curry, James Allen, Anthony David Paul George, todos ellos. Y también vio a su némesis, al jugador Corey Harris, con el que él tiene una rivalidad. Y ahora vamos a ver cómo se desenvuelve ella en este partido. Ya saben que Joel tiene que tener un buen partido para que tenga chances en la NBA. Así que, vamos para allá. Bueno, mi gente, ya va a empezar el partido contra las estrellas de NBA, donde también está el contrario a mí. Se llama Corey Harris, y ya cogieron la bola de los tigres. Y yo tengo que defender a LeBron, lamentablemente. Oh my God. Oh. Loco que... Cuatro veces MVP. Ay LeBron, ay LeBron. Papá, me va bien, te lo dieron allá arriba. Mala lesión de tiro. Mira, mira. Te tiene el chance de que Curry falle. Cuatro veces bumpyos. ¡La bola de los tigres! Oh, no, no, no. Dios. Es la media sonderna. ¡Ah! ¡Aleлиш Sierra! ¡La cabeza ya yo gare! ¡Qué chupa! ¡Wow señore! ¡Qué puntazo le metí a LeBron! Curry 不要 su tercera vez. y antoine david se la robaron antoine los chinos estamos puestos yo soy chino y doy esa asistencia y el partido está de 8 contra las estrellas de la rba yo le sé que yo de aquí voy a ponerle en el tejido un buen movimiento tres más bueno mi gente el juego está de 11 yo pienso que voy a ganar vamos a ver que acontece con todo con todo ay si dos puntos más señores 3 el juego vamos al primer cuarto eso no apunto para este tigre wow lebron un atracador las estrellas de la 4 digo lebron 4 ante mi y ante mi ay si el chinito uuuu se van a paliar para estados unidos los tigres a tu lado mi amor me la puedes pasar dejamos a lebron atrás dos puntos más 20 a 4 señores esa gente yo creo que no se lo están creyendo que bueno el tipo no ha fallado ay ay como que al fin como que al fin como que al fin loco si ese tipo se calienta perdimos ya ya más adelante te lo cobran mmm llorence esto aunque sea uno esta loca el juego esta de 15 mmm entro la barba Harden Damian Lillard uy ay si ya ay si señores acabo el primer cuarto 21 a 6 vamos a ver que pasa en este partido no el juego esta 21 por 6 en el segundo cuarto con 9 puntos esta loca señores nos vamos al medio tiempo lo pusieron de 10 esta gente en lo que este señor se sento vamos a ver que va a pasar señores yo creo que nos confundimos y la NB esta ganando por ti no 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 como va a ser esto después de todo ese esfuerzo ellos no saben el camión que yo movi para poder tener este juego asi estan ganando boli ahora hay que remar eso claro oh pero chinito y ese tiro y el saco lo saben que la han metido pero esa charada no se pueden venir a tirar aqui adelante estos tigres si esta eso ahi los dos rivales venga lebron que yo quiero encima a mi que yo se la meto ponganmelo otra vez que no la voy a tirar fue una chepa mi gente otra chepa mas james harding por singe solo que no tuvo ni que saltar no fue que le jaló el aro joel infante con car anthony town dominicano igual que nosotros wow que acababa wow no ¿Dónde esta de hoy? Pero el que me falle. ¡Gigantre! Señor, le intenté 500 veces encima a ese hombre, no pude. ¡Ay, mi padre! Yo soy un pirata, yo no quiero que te diga nada. Buena, buena de Juan Juan. Con la asistencia de mi parte. Ahora tengo cuatro rebotes, uno ofensivo, uno ofensivo y tres defensivos. Ahí está Carl Anthony Towns. The another Dominican guy. La falla y la coge DeMarcus Cozy. No, no, no. Vaya no, amiguito. ¡Kiao! ¡Bájala, Kiao! Aunque se hace algo. Señor, a pesar de que estamos perdiendo, yo he tenido un buen partido, que es lo importante. ¿O por qué fue DeMarcus Cozy se desesperó? ¡Chunchungua! ¡Mira! Ahí le ensatamos, que le dimos foul. ¿Cómo es bien, amigo? Vaya la ventina. No quiero que se me escape. ¡Uh! ¡Vámonos, que vamos a ganar! ¡Vámonos, Chunchungua! ¡Vámonos! Acaba de entrar el Giannis ante Tokumpo. ¡Alias! ¡Oh! 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 ¡Yabrón! ¡Bruh! ¿Qué es? ¿Por que tú te pones la mano ahí? No creo que que me sorprende, no es que yo quiero que te pidas la hermana Señor esta de 2 Que son las estrella de la NBA Hombre la de 2 Mira lo que viene a muerte curry en este momento señores con ese pase y Gianni se lo metió a Gianni, está detalle el juego. Todavía hay vida, quizás. Hay vida, hay vida, hay vida. Curry solo. Todavía quedan 40 segundos, señores. Parece que Stephen Curry se guardó por los últimos segundos. Que no debió, que eso se llama abuso de confianza. Se puede demandar tranquilamente. Y nosotros nos vamos otra vez. Está de 4 con 26 segundos. Vamos a ver qué pasa. No, no, no. 4 puntos para llegar a 23 con un 56% de tiro. Ya Lebron casi le metí todo lo tiro. Cabe destacar. Oh, 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 oh. No, 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 no. Se acabó el partido. Mira a Lento como salen. Como ustedes no sabían que iban a ganar. y viendo como pueden ver aquí está joel con corey harris parece que está esta parte final del partido por eso sí hablando entre es una serie de pruebas cuando salga el juego completo lo vamos a tirar explica la serie para que ustedes puedan disfrutar de la serie mi gente Houston Rockers vs Boston Celtics en una maquinita en China miren a Paul Pierce 2 minutos por cuarto yo estoy usando Houston Rockers no sabía estoy usando a Yao Ming tiene que cubrir heavy a Kevin Galnet Kevin Galnet no falla de media pero bueno hay que defenderse hombre aquí tenemos a Tracy McGrady oh my god Tracy McGrady en estrella loco por eso yo estaba intentando ese tiro Paul Pierce uff yao antiguo hit pero primero rock la cuestión es no dejar a Kevin Galnet exacto no sé estoy lo cubro siempre mientras la encuesta es muy duro de dos de que año nos van a estar plantilla 2008 2008 ok bien aportuísimo si no quiere esta otro tirito más esos tiritos son muy complicados realmente no hay porque no hay barras tampoco mmmm Tracy McGrady si señor una super estrella que no pudo darlo todo en su carrera y por lesiones de espalda como esa gente no ganaron ese año ellos pusieron también un record de ganar bueno porque Boston estaba ahí mira Kevin Galnet tiene que cubrirlo no Boston no porque ellos son de los ETA fue el Aker que llegó a la final esa Aaron Brooks va a estar a Team Mac al final caeisima fluida señores se ve en el taberno mira no se ve en el balón en el rondo eco dio la pole oh vamos a ver hay 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 señores No fuimos por la altai, no fuimos por el tercero Señora estamos en el tercer cuarto, después de ese tremendo bombazo No valió Si No, estamos 12 a 12, diantra Uhhh, la leyenda china Se paró, está bien, había piña ya Una piña Bien agria Malabar señores de parte de T-Mac Pone de juego por todos, pero viene Ray Allen y por robo Perdón que adiviné, pero era que es imposible saber que le iban para allá Uhhh Uhhh Cuesta inmediata Trata de que no te metan otro, para sacarle Ahí sí Uhhh Si yo quejéis La mete Para ponerle juego por cuatro, en el tercer cuarto acabándose Y la vienen a tragarse, lo voy a borrar Uhhh Uhhh Que te pusiste muy atrás En la cabeza mía Steve Franci Uhhh Uhhh Lencesta para poner el partido por cinco Steve Franci, Steve Franci Uhhh Tienen que pedir tiempo ¡Dos River! ¡Dos River! ¡Jejeje! Debo tirar a Reales ¡Esta gente no van pa parte! ¡Uhhh miedra loco! ¡Uhhh! yo sabía yo no hicieron nada y ahora de 3 agarra Ray John Rondo a mi me parece un tiro que ese tigre es tigre ese es mi mi tequina rebao Bosch de vuelta a Allen su 3 pinter BANG a la de Trishy McGrady se la pone más difícil esta tigre anotando los dos tiros así que Boston no va para parte no tiene está de 6 se quedó de 6 se quedó de 6 ANGRE excelente partido de este señor con la maquinita en la DOCAP así que vamos señores como pueden ver aquí está el entrenador del equipo de los osos CHINOS le va a hablar como con el jugador parece que le van a dar una noticia espero que sea buena como pueden ver él está él está errado él estaba diciendo como que si fue por un video lo que él hizo un video que se hizo viral y le estaba diciendo que no ahora está preocupado porque parece que el manager entiende todo lo que le había dicho la serie no no está completa porque es un demo así que en la DOCAP 19 se van a ver completita me acaban de decir que el equipo está conforme con la oferta que recibieron y lo van a tener eso no se que ahora como quería pero como así no entienden que que lo están votando los ángeles señores estamos en el aeropuerto ya se acaba la serie como pueden ver la travesía empieza cuando él sale de China tiene su travesía en la NBA así que vamos a esperar el juego completo espero que les haya gustado el video mi nombre es Dummy yo soy Joel esto ha sido Yoda Macho suscríbanse denle a la campanita compartan con todo el mundo no se olviden de dejar su comentario ahí abajo y si quieren un saludo señores eso lo tienen que poner aquí abajo saludame y vas a salir en el siguiente video señores esta ha sido toda la travesía de NBA 2K19 Prelude ha sido una buena historia espero les haya gustado esto ha sido todo por hoy nos vemos en la próxima Chau chau Gracias por ver el video.